Julio César Herrera, Prey en Yo soy Betty Lapea, envió un mensaje al presidente Petro por paro de camioneros. Uno recoge lo que siembra. Desde el viernes 30 de agosto las protestas de transportadores de carga y pasajeros motivadas por el aumento gradual del precio del diésel ha causado bloqueos en las principales ciudades del país. En Colombia se cumple el tercer día del paro nacional de camioneros motivado por el anuncio del incremento gradual en el precio del diésel. El gobierno del presidente Gustavo Petro enfrenta su primera gran protesta nacional y ha reiterado que no hará marcha atrás en la decisión ni tolerará nuevos bloqueos en las vías del país. El país no se dejará bloquear. El alza del diésel les gusta porque solo se está recuperando el dinero de un subsidio que nunca se debió haber dado y que ya suma una gran fracción de la deuda pública en Colombia. Dar comida a la gente con hambre y educación a nuestra niñez y juventud nos obliga a equiparar los precios del diésel. En medio del controvertido y caótico panorama, una de las figuras de la televisión nacional se refirió a la encrucijada en la que se encuentra el jefe de Estado. Se trata del actor Julio César Herrera, reconocido por interpretar al recordado Freddy Contreras en la famosa novela Yo soy Betty Lapea. A través de su cuenta X, antes conocida como Twitter, el actor expresó que aunque los argumentos del presidente Gustavo Petro sobre el aumento del diésel podrían ser válidos, éste debe cumplir con las promesas hechas durante su campaña. En su comentario, el actor alude a las reiteradas menciones del entonces candidato sobre el derecho irreputable a la protesta. A ver, el tema viene congelado desde el gobierno Duque. Correcto, la joda es, ¿pa' qué se pone a hablar, caga, en campaña? ¿Petro? Uno recoge lo que siembra, dice, dijo el famoso actor. El actor incluso reposió un antiguo mensaje del presidente Gustavo Petro, publicado mucho antes de asumir la presidencia. Se trata de una publicación de 2019 en la que Petro convocaba a la ciudadanía a sumarse a las protestas, que en ese entonces se realizaban contra el gobierno de Juan Duc.